DISTINTOS PEROS IGUALES Aplaudamos que estalle el lugar Por todo el esfuerzo que pusieron Primero queremos agradecer a todos los que sigan posible Que lleguemos hasta este momento A todo el equipo profesional de Ori Vamos a dar un fuerte aplauso A todo el equipo de Ori que estuvo preparando Todo esto El segundo aplauso que quiero que den es A todas las familias que vienen apoyando este proyecto Desde el momento cero Por la constante participación No lo hubiésemos logrado así todos ustedes Así que más fuerte aplauso por favor Más fuerte aplauso Ahí va, a mí me gustó Y el tercer aplauso y quiero que reviente todo A los protagonistas de esta historia Vamos a dar un fuerte aplauso A los protagonistas de esta historia Que hicieron un esfuerzo enorme Para celebrar esta obra Llamada DISTINTOS PEROS IGUALES Antes de comenzar la obra Queremos invitar a Patricia Que la presidenta de la institución Hace unas palabras y ascender las velas de Hanukkah Bueno, como saben Ori fue creado en Hanukkah Entonces siempre tratamos Como encima de este año De hacer la comedia musical Y es que cae en Hanukkah Porque es nuestro aniversario Este año El 31 aniversario Tengo unas palabras Que por cuestiones personales El Iago está ahora en Colombia Porque su mamá estaba enferma Él siempre es el que hace una reflexión Pero bueno, nos la mandó Así que la voy a leer Que simboliza un poco Hanukkah y Ori Ahora estamos encendiendo La octava vela de Hanukkah Así como lo hacemos año tras año Durante más de dos mil años Hoy estamos revelando Una luz completa Pero no solamente La de esta Hanukkah Y también Ese fuego interior De cada una de estas personas Que brilla Aún más fuerte Que estas velas Ellos Al igual que los macabeos Han logrado dar luz a la vida De quienes los rodean Enseñando Que una de las cosas Más valiosas en la vida Es el amor por lo propio Ori significa mi luz Y esa luz Es la luz propia La de esfuerzo La de dedicación Y el amor La que cada uno de ustedes Está por ver Y disfrutar Vamos a Acá tenemos que hacer Es la última vela Dos A dos personas Para que Digan una braja cada una En nombre de los padres Hemos elegido Este año Con Algunos de mis asesores A Inés Mosquera Que este año Se ha comprometido muchísimo Y que va a actuar también Así que Inés Te invito No sé dónde estás Para que entiendan La vela de la zona de las brazos Y En nombre de De los amigos de Ori Quiero invitar a alguien Que quiero mucho Y que trabajó mucho En Ori Y estoy muy contenta Que esté acá Es a Marcela Schneider Nuestra coordinadora Esta ex-coordinadora Para que diga La otra Habrá Que La extrañamos Mucho Entonces Vamos a ver Este honor Baruch Baruch Banuja Tadonai Discapacidad Hola Buenas noches Bueno Como siempre Les quiero dar las bienvenidas A Ori A los padres Familiares A los concurrentes Ustedes saben Como todos los años Lo repito Esta es su casa Y para nosotros Es un honor Que quieren hacer La fiesta de fin de año La comedia musical Acá En su casa Nuestra casa En este año Particularmente Estoy Muy esperanzada Porque Se ha cambiado El secretario Del área Actualmente El secretario Del área Es Gabriel Gutesman Es una persona Muy comprometida Con la temática De discapacidad De hecho Es padre De un joven Con discapacidad Con lo cual Entiende la temática Y no es Cosa menor Ustedes saben Que mucha gente Hay mucha gente De muy buena voluntad Muchas veces He tenido secretario Con muy buena voluntad Pero nunca En este caso Como este De que También sea padre Que entiende la situación ¿No es cierto? Entonces Nos dijo Que este año Vamos a trabajar Muchísimo Que va a apoyar La área Considerablemente Y Eso me da esperanza Que podamos hacer Muchas cosas más De las que estuvimos Haciendo hasta ahora ¿No? Y por supuesto Estamos abiertos A propuestas A escuchar Sus inquietudes Y bueno Por supuesto Como siempre Apoyando a Ori En todos sus proyectos Que siempre Tienen algún Proyecto nuevo Así que simplemente Bueno Esta es su fiesta Que la disfruten Y Patricia Bueno La verdad Yo sé lo que hacen Yo sé lo que hacen Ustedes Porque está bueno La inclusión Bueno Ahora los dejo Ahora los dejo Con los Protagonistas ¿Están listos para que arranque todo esto? ¿Están listos para que arranque todo esto? Sí Ahora sí Los invitamos a sumergirse En esta historia Es una historia muy especial Como el que me llaman Distintos pero iguales Una historia que cuenta Que existió una vez Un grupo de viajeros Que andaban navegando por los mares Buscando su lugar en el mundo Recorrían continentes Hasta que un día Arribaron a una pequeña aldea Por favor Apaguen sus celulares Y prepárense Para disfrutar del espectáculo Esta es la tercera llamada Tercera Tercera llamada Principiamos Había una vez O mejor dicho Érase una vez Érase una vez Una aldea en la montaña Que está situada En dirección a Bueno Que estaba situada Poco más o menos Donde prefieran Los que me están escuchando De modo que la aldea Que yo he elegido Desde aquí arriba Para esta fábula Está Generalita A la aldea ¿Qué jamás tenés hoy? Pablo, dame los auriculares Párate las ruedas Estoy pensando ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Que emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Gracias! 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 ¿De dónde vienen ustedes? ¡De La Roca! ¡De Brasil! ¿Dónde compran la ropa? ¡En el Valle de Burrich! ¡En el Alto Palermo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hacemos tantas preguntas? ¿Desde cuándo hacemos tantas preguntas? ¡Basta de preguntar! No, que basta, ¿verdad? No, pues los tengo más. Así andamos todos. Muy bien, Leroy, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Leroy, muy bien. ¡Aplausos! 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 La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. El fuego siempre abuso, la mano encendida. El fuego siempre abuso, la mano encendida. La puerta siempre abuso, la mano encendida. Cuando llegue el juez me lo pregunten quién es. Lo, 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 lo. Y cuando llegue el juez me lo pregunten por qué. Lo, 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 lo. Y corre todo hacia él con tu mano encendida. Y corre todo hacia él con tu hambre o sonreír gritando viva. ¡Viva! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Se rompió el tambor! ¡Uy! ¡¿Qué es? ¡Se rompió el tambor! ¡¿Qué pasó ahora?! ¿Qué le pasa con todo esto? ¿Qué hacemos con la sorpresa? ¡Tan! 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 ¡Felicidad! ¡No se rompe el tambor esta semana! ¡A ver! ¡Se fue a arreglar! ¡Se fue a arreglar! ¡Pero! ¡Necesito de la ayuda de todos! ¡Vamos a buscar las herramientas! ¡Vos, Edith! ¡Quedate cuidando el tambor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aldeanos y viajeros finalmente se unieron en una misma tarea y con ayuda de los conocimientos individuales y sus capacidades pudieron arreglar el instrumento a partir de esta tarea dieron cuenta de la importancia de estar juntos a pesar de provenir de lugares diferentes y pensar distinto aldeanos y viajeros aprendieron que sumando diferencias se puede construir un mundo mejor con tolerancia y respeto aún sabiendo que podemos ser distintos pero iguales que no la 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 ¡Ata te haré luna, ¡vánelechá yamín! ¡Venis drón, vayachá, vayas drón! ¡Sniérrim, nesheca, vachov, magíah! ¡Sniérrim, nesheca, vachov, magíah! mí me la voy, no estás adentro, no estás adentro, no estás adentro, no estás hablando de tu madre. Aún me quedo en la measure de tu madre, no estás, no estás, no estás, no estás, no estás, no estás. La vida es la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cobrín! 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 La locura que les haya gustado es la primera vez que actúan familiares que quisieron prenderse a esta movida de estar arriba del escenario. Esperemos que el año que viene si tenemos que más familiares puedan prenderse. Quiero agradecimientos especiales a la gente de percusión que nos vino a ayudar. Parte de los barrios que vino a ayudarnos a hacer la percusión. A los padres que les costó bastante aprender la percusión, pero lo lograron. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero agradecer a todo el equipo profesional. Esto lleva meses de ensayos. Hubo muchos ensayos. A la gente de Ori, a los profesionales que les gustó actuar también. Y Ani y Debbie, que fueron las directoras escénicas de este año. ¡Muchas gracias! Y la escenografía, como siempre, está esta por los concorrentes de Ori y por nuestra nueva profesora de plástica. ¡Muchas gracias, Javi! ¡Muchas gracias, Javi! ¡Muchas gracias, Javi! ¡Muchas gracias, Javi! Quiero agradecer la presencia a todos. Y Ani quería... ¡No! Y Ani quería agradecer a alguien especial. No. Bueno, primero... Antes de que termine de agradecer, quiero decirles que el sábado que viene es el último día de los sábados hermanos, así que quisiera que todos los padres y hermanos vinieran el 23 de 7 a 8. Los concorrentes tienen normal de 5 a 8, pero de 7 a 8 es el último día de encuentro de Jibori, que este año estuvimos haciendo una vez por mes con Nati y con Romy. Esperamos a todos los hermanos que puedan venir. Es un lugar de encuentro muy interesante. Bueno, Ani, ¿querías decir algo? Bueno, primero, gracias a todos por venir, por estar acá con nosotros. ¡Ven a Javi! 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 Gracias primero a todo el equipo profesional, que sin su ayuda esto no hubiera sido posible, así que miles y millones de gracias a todos, que todos colaboraron cada uno de su lugar haciendo algo, preguntando qué se necesita, qué hay que hacer, así que gracias porque me sentí súper acompañada. Gracias a todo el equipo de Eury, a todos los confrour perpetramente! Se la matérias caro, con los dos deles hospitales, y las repusieron a otra. Así que gracias. Y ahora a Javi preparó una sorpresa para darle a todo el equipo de profesionales. Así que- Bueno, yo lo que quiero decir en nombre de todos es que tengo que felicitar a todos los profesionales por el afecto, por el esfuerzo, por la voluntad y el cariño que brindan permanentemente a nuestros chicos especialmente desde Patricia para adelante Daniela y Anina, no puedo nombrar a todos pero están todos incluidos realmente es maravilloso todo lo que hacen y con qué ganas los chicos vienen y participan en todas las actividades porque sienten ese amor que es recíproco gracias a todos en nombre de todos los papás Bueno, Abby, aparte de hacer la geografía y todas las cosas hermosas que vieron afuera ya hizo con los concorrentes un regalo para cada profesional así que la van a repartir muchas, muchísimas gracias por venir y espero que el año que viene algunos padres y hermanos se prendan en la escuela arriba del escenario quiero agradecerles a todos mis compañeros de Ori y también a mi mamá por todo lo que hicimos lo pasé muy bien con los chicos de Ori, los disfruté todo el año cuando no tenía tan nochados yo venía los sábados ahora tenía tiempo, lo quiero mucho a todo el grupo de Ori y a todos los profesores que tengan un buen año Nuestro secretario federal que también tiene el nombre de Daya porque estamos representados en Daya va a decir algunas palabras Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias siempre por estar gracias a AMIA por todo lo que hace por Ori, todo lo que hizo siempre durante toda la vida AMIA jamás se cansó y se va a cansar de apoyar pero por sobre todas las cosas son ustedes los que apoyan la obra de Ori los profesionales y desde luego traigo las palabras de Ariel Cohen Saban, el presidente de Daya un saludo muy fuerte para todos los concorrentes de Ori y esperemos pronto, pronto estar en otros lugares también representando a Ori representando a todas aquellas personas que son discriminadas y en definitiva sufren el flagelo de la discriminación por eso los concorrentes de Ori nos representan también en todos los ámbitos que van en todas las instituciones de la comunidad judía que se presentan, son todos bienvenidos y muy queridos gracias a todos los concorrentes de Ori siempre, siempre nos hace quedar tan bien gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias